Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Minecraft Earth y el día de hoy vamos a hablar del parche R21 que viene acompañado también de la temporada de colores Definitivamente algo de lo más distintivo que hemos encontrado en este parche ha sido la nueva oveja arcoiris la cual viene siendo una de las recompensas de la temporada y como pueden ver ya nos encontramos también muy cerca de ella dentro de las muchas diferencias que podemos encontrar ahora una de las más importantes de mencionar es la pantalla de recompensas que ahora muestra no nada más las recompensas de los cofres sino también criaturas muertas y mejoras de experiencia activas adicionalmente ahora también las tijeras nos permitirán recolectar telarañas, hojas y flores y si son observadores se habrán dado cuenta de que también han aparecido nuevas placas con ovejas de arcoiris como recompensa como por ejemplo 16x16 Colorful Cottage esta placa de 375 rubis que aparte nos da lana de arcoiris alfombra de arcoiris, cama de arcoiris y obviamente la codiciada oveja arcoiris pero evidentemente eso no lo es todo ya que qué temporada de colores se podría llamar así si no nos permitieran interactuar con nuestros materiales como por ejemplo ahora podemos colorear el concreto los cristales y evidentemente también los paneles de cristal y como podrán observar también todos ellos han sido añadidos al diario y me faltan prácticamente todos así que ahora sí tengo muchísimos muchísimos materiales que conseguir píxeles y como lo evaluamos en el vídeo pasado evidentemente muchos de los retos tendrán que ver con el colorear materiales y cómo van ustedes con su temporada ya consiguieron a la vaca albina recuerden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirse al canal si les gustó y nos vemos en la siguiente